Tutoría de cómo tener un banner. La primera es tener... Es por... Un banner que es una maravillosa para hacer tu banner. La aplicación está en la Play Store. Y le da aquí. Luego te va a enviar a esta página. Tú le das a esta. Y puede elegir el que tú quieras. Y también cambia el nombre. Así, ¿sabes? No. 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 El tutorial.